hola mi gente qué tal bienvenido al canal nuevamente soy yo chao si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas que tengo la campanita para cuando suba un vídeo nuevo sea el primero en que te notifique caer hoy le voy a enseñar o lo voy a traer 10 de mi fragancia que usualmente cuando yo me la aplicó o la uso me la unto siempre tengo cumplido o siempre me dan al agua si tú te gusta la fragancia te gustó el fresco te gustó de rico y que la gente diga yo qué rico tu huele bla 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 toda esa pila de cosas no te vayas que aquí tengo enseñar algo puede ser que tú tenga alguna de estas pero si no la tienen la puedes comprar porque yo le he experimentado por los últimos tres meses y todas estas siempre me han tenido buenos resultados la primera a primero antes de la fragancia quiere decir que alguna de estas us por lo general aunque proyectan un olor bien rico muchas no duran tanto como las otras algunas son más caras otras son más baratas tengan eso claro dependiendo tú los compres así que la primera va a ser de deutsche gabbana light blue y ésta tiene el ingrediente tiene limón siciliano tiene manzana tiene cedro es un olor refrescante y la puedo utilizar solamente en el verano o la primavera de día o de noche o luego es un olor bien rico 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 que cuando tú te la unte no baja tú sabes la gente no está como como aquí a su perfume que huele muy fuerte que quedan mareos no esto es un olor bien bien rico lo que no dura tanto comparado a la otra las 28 gabbana light blue intense que el poquito es parecido con lo que el líquido es azul esa dura más pero este es bien rica esta la opta para la gente que trabaja en oficina te lo recomiendo la otra que es bien buena para este tiempo ahora en el verano o todo el año si tú lo quieres usar es el croma sarro este que está aquí croma sarro esto tiene diferentes variedades de ella pero esta que está aquí en especial tiene un olor como cítrico aromático leñoso tiene rosa de las flores a rosemary y también la puse durante el día a la noche para la oficina y es un olor bien refrescante para el verano te lo recomiendo esta que está aquí se recuerda que es croma sarro la otra seguimos con las cosas acuáticas es esta que está aquí aqua porjo marín esta que está aquí que es un me gusta molito de la botella que comiquita esta está esta es bien cítrica como verano bien para la playa así si tú vas a la playa tiene un olor así está los tonos que tiene son toronja mandarina romero y la pulsar de día o de noche en cualquier tipo de ocasión pero solamente al verano es bien rica refrescante esta que está aquí a lo mejor usted la conoce porque está bien famosa es carita y es salvaje de christian dior se llama salvaje esta es una que tú lo utiliza bien sexy lo puedo utilizar como para si vas a salir de noche de diariamente lo yo me lo uso de día o de noche pero solamente se va a un par y vas a encontrar que mucha gente tienen esta que está aquí las notas son picante fresco cítrico amber y bergamota que cuando tú te lo juntas es como un es como un cítrico así que bien bien rico bien sexy que te va a encantar y lo que me gusta te pones como la tapa es como un imán así cuando cuando tú lo abres se siente bien como que es bien caro y rico te voy a coger mucho mucho jalado con esta cosa otra que me encanta más mucho mucho que como más amaderados y el de paco raban invictus las notas son como marina laurel jazmín también tiene fondo amaderado tu eso tú lo sientes bastante y como también tiene como algo de roble la madera sabe roble pero es bien rico y es de alta duración este primero en la botellita este que está aquí otro que es bien rico y esto es como si fuera un clon o un no sé si es un clon limitación por es como el de adventus cree apentes que es una una un perfume que cuesta súper que caro están los 300 400 depende otro puede encontrar pero ésta si es una limitación es yo creo que el 95 por ciento de este vuelo como esa que viene cara y el precio de ésta no es tan caro y te dura por mucho tiempo muchas de las notas de ésta es como limón piña begonota pachuli manzana vainilla y lo pulsar por la tarde por el día incluso cocina e inclusive hasta en ocasiones especiales bien en la botella que linda y tiene con las pedritas que parece parece así como el primer impacto que es para mujer porque tiene las pedritas pero no es bien esta de hombre esta sí es de mujer pero todo está aquí son de otra que me ha gustado mucho y que lo usé antes para ir a un lugar y como 5 o 6 gente me dijeron que que perfume está usando y está que está aquí de versace dylan blue ésta tiene las notas que tiene son ámbar como cítrico picante fresco amaderado y lo usan en primavera y en verano y de ésta tienen otra también que no la tengo yo pero de yo creo que en la toda la de versace que entre este y la otra es la que más dura y tiene mayor proyección otra que es bien buena si tú sabes o si has estado comprando perfumes y ves como no sé en la cosa de la perfumería que es como el perfume se que es amarillo que hice one million esta es la marca lo mani este es como un clon más o menos parecido a esta y dura bastante 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 y el precio es bien poquitico comparado a la otra así que si lo usa pero no también te va a gustar demasiado más y muchas las notas de esta que esto tiene es de manzana verde mandarina cilantro vainilla una mezcla bien de entre frutas y verduras y eso pero está el olor el olor final está bien bien rico y te va a durar en tu piel o donde te lo unte recuerden ese es lo mani de parís y este milionaire otra más de paco raban a mí de paco raban no otra más que tiene un similar con parecido de paco raban es azaro guante las notas son limón jengibre lavanda menta tiene también un poco de madera y vetiver esto usa más o menos miren como en la botella la botella que es como si fuera una una cosa una dinamita es una eso también es también lo puedo utilizar en la primavera otoño por el día o por la noche esto también dura bastante en la piel yo cuando me la junto me dura bastante y siempre la gente me tiran para esto otra más si te gusta si tú eres la persona que las personas sexy 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 que te gusta andar bien esto cuando llegue a la gente ya no que es rico que es sexy si eres sexy como te pones esto más sexy vas a estar es esta de versace arrows y esto lo tengo chiquitica es la versión chiquitica que me la compré para probarla y lo estoy usando hace como dos meses que lo estoy usando y me gusta exactamente de noche como que se prolonga más el olor bien rico este versace arrow que tiene como menta manzana verde limón con un fondo de vainilla es bien sexy sexy sexual esto te lo recomiendo y mucha gente si vas a la fiesta y eso mucha gente va a tener esto porque una tú sabes alguna de las que se vende mucho y bueno caer eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo y si tú estás en alguna pregunta o algo me gusta que siempre me puedes contactar por mensaje o por alguna de mis como se llama eso facebook o instagram y ya eso ha sido todo por espero que tengan un bonito día y nos vemos el próximo vídeo bueno cuídense